Hola chicos, vamos a continuar con las tareas del método solfeo para hoy en esta ocasión nuestra última lección de la primera fase de rítmica la lección número 21 vamos a poner nuestro metrónomo a negra igual a 100 y esta lección está a dos octavos pero nosotros vamos a marcar como si fueran dos cuartos es decir, vamos a partir nuestro compás a la mitad marcando un, dos donde va a ser negra, 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 negra bien, les doy un compás de entrada un, dos y y y y y y Gracias por ver el video.